Sí, señora portavoz del Partido Socialista. Me gustaría que me aclarase si me acaba usted de juzgar por no ser madre a mi edad. Y si debería tener remordimientos por esto. Usted, que escribió una carta cuando yo estaba cuidando a mi padre enfermo en Barcelona y no pude asistir a una reunión de los que se celebraban en los acuerdos de la Villa. ¿Me acaba usted de juzgar por no ser madre, señora del Partido Socialista Feminista? Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunos no somos madres, pero también conciliamos con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal. Sí. Y aparte de eso, soy delegada. Y voy a presentaciones. Y tengo reuniones con mi equipo. Y sabe que en las presentaciones también me veo con los sectores. Y también me veo con gente. Y también hablo con ellos. Por eso tengo conocimiento sobre el sector. Así que no vuelva a juzgarme por mi vida personal. ¿Qué es lo que ha hecho desde que inicié esta responsabilidad como delegada? Cuando usted dice, jo, que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cautoautor. Es usted una socialista machista. Y así se lo tengo que decir.